Música Hola gente, ¿cómo están? Este es Rodrigo Nuevo y voy a estar mostrando un par de cómics más Estos son los últimos de la semana Solo tengo cuatro para mostrar Porque esta semana estuvo medio pobre, no salió tanto Igual, como siempre digo, yo no compro todos los cómics que salen Pues salen más de 50 cómics Me faltaron tres cómics que están agotados Que iban a ver si me los podían conseguir Que es el de Old Man Logan Peleando contra el Maestro El Hulk de Peter Davis Muy buena historia Y el otro, no me acuerdo cuáles eran Pero estoy esperando en eso Pero para no perder el tiempo Vamos a empezar con Nightwing Que dice la entrada de Nightwing Ahí pueden ver Estas son todas las ropas clásicas de Nightwing Esta es una de las originales con la que empezó Antes que todo Voy a hacer un poco el resumen de la historia De lo que ha pasado en Nightwing en los últimos cómics En el cómic de Batman últimamente estaba El KG Bestia O el KG Beast Sería acá Como la KGV, viste De los rusos Ok, y el tipo le pega un tiro en la cabeza a Nightwing Que eran sí cicatrices No me pregunté cómo Entonces Nightwing perdió la memoria No se acuerda Entonces Ahora ya no tiene Se cambió el nombre El nombre de él en inglés es Richard Grayson Ricardo Tapia en español Pero acá todos los Richard le dicen Dick Y la palabra Dick acá significa pija O verga Como quieran decirle Entonces Como siempre había los chistes Por eso le cambiaron Ahora ya no se usa más el nombre de Rick Digo, de Dick Ahora cambió a Rick Como sería Rick, Richard, Ricardo Así que como un guiño también A su nombre en español El cómic empieza ahora El tipo típico hablando Es más, se cortó el pelo y se rapó Ya no tiene las mechas Que siempre lo caracterizaron No usa traje, nada Y empieza Es la gran Wolverine esta Perdió la memoria Y empieza de cero Diciendo Yo creo que era un héroe Todo el mundo me dicen Pero no me acuerdo Cuenta un poco la historia De, ¿cómo se llama esto? De que él era De que lo había adoptado Batman Viste No, ni siquiera Batman Bruno Díaz o Bruce Wayne Y no se acuerda de nada Y ahora está ¿Cómo se llama esto? Y bien Esta hace como una, viste Retrospectiva de todo lo que pasó Y ahora el chabón Así lo ves vestido así nomás Es taxista No tiene un cobre Supuestamente Que no sé para qué Pero ¿Cómo se llama esto? Ahí parece Esto es lo único importante que pasa Es como Que hay un muerto Y cuando alas hacen explotar Se están haciendo la autopsia Y explota Y se transforman todos en zombies Este es lo único Interesante del cómic La verdad Me he bajuñido El anterior Estuvo muy bueno Pero este Y quería mostrar esto Algo de Salió lo nuevo de Aquaman Y para que sepa acá dice ¿Cómo lo dicen? Dicen Bueno Kelly Sue DeConnick Y Robson Rocha Son el escritor y el dibujante Y dice Perdió la memoria Otro más Perdió su reinado Y no puede encontrar El héroe en él Pero La típica de cómic Cuando no saben Cómo hacer el personaje nuevo Si no lo matan Pierde la memoria Y lo empiezan de cero Ya Lo vimos un montón Este Wolverine Oh La La de Wolverine Me faltó El Revert Nacimiento Bueno El loco Supuestamente Está viviendo así En casas abandonadas Así re pobre Aunque puede ir tranquilamente ¿Cómo se llama esto? A A vivir con Batman Que se deje joder Quiero mostrar esta Esta que todavía no salió Que es La justicia De la Liga de la justicia Y Aquaman Y se llama Drown sería Ahogado Tierra ahogada Escrita por Scott Snyder Tremendo escritor Esta ya la estoy reservando Para cuando salga Pero sí Bueno Lo único importante de la historia Acá hay un par de policías Un bombero y todo Y le dice Cómo ya está el tipo Que Encontró una de las antiguas bases De Nightwing Nightwing como no se acuerda Entonces Le dice Qué pasa de ese Si nos disfrazamos Todo como los Nightwing Y comenzamos a ayudar a la gente Que es lo que Necesita la ciudad Entonces Viste Bueno Hacen eso La Wonder Woman En el póster Te muestran nada más la propaganda Por el cómic la verdad El arte no me gustó mucho La edición hace más sombrío Y así Bueno Robin Nightwing Está buscando un asesino Pero dice Yo no quiero ser un héroe Y todo Y termina con que Aparece un chabón Disfrazado de Nightwing Y le dice No te hagas problema Nosotros nos encargamos De buscarlo Pero eso es todo Viste Nada interesante Así que Si juegas al DC Universe Online Hay un Cómo ya está Un patch Con todo lo de Atlantia Pasamos a Marvel Knights Marvel Knights Es la línea de Marvel El número uno Que es un poco más para adultos Es para gente más grande Y no tiene tantas cosas boluditas Un poco más de sangre Todo La historia Si vieron House of Fame Leyeron House of Fame De Brian Michael Venti Es una mejor historia de mutantes Le cuento Acá está En la tumba de Karen Page Tremendo spoiler Si no sabes mucho la historia De Daredevil Y si no está No terminé de ver la serie Así que no puedo decir Si pasó eso en la serie O tal Pero ahí lo ves El loco dice ¿Por qué estoy acá? Y no recuerdo Quién es ella Pero estoy acá Y aparece un policía Que es A ver si le Acá El detective Detective Castle Frank Castle De Punisher Y acá está el loco Diciéndole Mirá Voy en verdad De las Daredevil ¿Cómo se dice esto? Un superhéroe Yo soy Él dice Pero no recordás nada Yo solo me acordé Porque vi un dibujo De una calavera Y me hizo recordar todo Dice Ahí lo podéis ver Dice Y encontré esta persona Que está ahí atrás Que se hace llamar El doctor Bruce Banner Ahí lo podéis ver Que dice Que hay alguien del futuro Que le está diciendo No Dice que Cada vez que él sueña Cada vez que se acuesta a dormir Él sueña De todos los superhéroes Y cuando está inconsciente Así que calculo que Hook le está hablando Entonces ahí le quiere hacer recordar ¿Viste? Y no quiere recordar Entonces La gran Punisher Palazo en la cabeza Palazo en la cabeza Palazo en la cabeza Le vuelve la memoria Así que si alguien Perde la memoria Así que eso Lo hay que hacer a Nightwing Un palazo en la cabeza Y recuerda todo Y ahí bueno Es típica Se ponen a pelear Y sale corriendo Frank Castle Le dice a Yajul Otro más que se escapa No esperaba esa reacción Esto Esto es algo bueno también Alguien lo se está espiando Y Yajul Se fueron Y ahí está Ya saben quién es Punisher Pero él tampoco sabe quién es Dice mi nombre Dice Le dije al que Con el que está hablando Por la Por el teléfono Le dice Si me haces Si puedo recordar Si te ayudo Me podés hacer recordar Quién era Y ahí está Esto es algo bueno Miren está por salir The Defenders de nuevo El increíble Hulk Namor Silver Surfer El Doctor Strange Van a salir un cómic De cada uno Y después van a volver Con los Defenders Los originales No lo de la serie de Marvel No de la serie Acá bueno El chabón va Y se pone a hablar con Foggy Foggy tampoco lo recuerda Y te volví a decir Filler La única razón Me olvidé decir El escritor Es Kate Donny Kate El loco Se está zarpando Con la tirada Que está haciendo de Venom Muy buena Que salió el dios Apareció el dios Y los simbióticos Todo Pero ahí Está tratando de recordar Y le aparece como una imagen De Karen Page Y lo hace recordar Un poquito Nada Una onda nice Viste Todo recordando Lo que pasó La historia Como si no sabrían Que acá aparece Acá es donde empieza Marvel Nice Con Donny Kate Y Travel Forman El dibujante Nunca Creo que el primer Comic que leo Escrito por él Que no había visto Acá bueno Le da Bolsa Y le dan El file De él Del archivo Disculpen Y el loco Ahí recuerda Quien es Y ahí muestran Quien es el malo Kingpin Si lo podes ver Entonces Tiene la foto De Daredevil Él no sabe Quien es Matt Murdock Nada Así que él también Perdió la memoria Y acá muestra Ve Todos los chabones Está Electra Luke Cage Bruce Banner Creo que es Quicksilver Jennifer Water She-Hawk Y dice que alguien Le está dando La información A él Veía Y dice No le pido disculpe No sabía Que usted iba a venir Viste Y ahí muestran Quien es el malo Doctor Doom Taskmaster Y Crossbone Doctor Doom Para los que no Están siguiendo los cómics Hace un montón De tiempo Que estaba desaparecido Pero completamente Después de una gran pelera Como que había muerto Pero ya revivió Y hace como Un año y medio Dos años Que no aparece Ningún cómic Por eso están todos Re copados con esto Y acá está Esta es la próxima edición Va a ser Va a tratar de Va a tener ¿Cómo se llama esto? A Electra Va a liberar Pero Eso es todo Otro de Marvel Old Man Hawkeye Muy buen cómic Escrito por Ethan Sack Y el artista Marco Pacheco Para que no quiero mostrar Esta página Porque tremendo spoiler Que es lo que voy mostrando Ahora viajó a Canadá Con Kate Bishop Buscando a Moonstar Y se encuentran A un Sentinela Que dice Que el Baron Simon Hizo que los Sentinela Los usó En el futuro Para que no sé Pequeño resumen Esto está basado En el mundo De Old Man Old Man Logan ¿Se acuerdan que Hawkeye Los ayudó Todo? Bueno Esto es una precuela Todo eso Dice que el Baron Simon Usaba A todos Los Sentinela Para Como es cierto Para buscar A todos los superhéroes Y matar Bueno Acá están Encuentran a unos Soldados de Moonstone Aparece Bullseye Nada La verdad Genera Muy Muy ¿Cómo se llama esto? Ahí está Munston Ahí se están Preparando Para enfrentarla Nada Fuera de lo común Este Es más como Una página Que se llama Filler Que avanza Un poquito La historia Pero no pasa Nada de interesante Nada más En el final Ahí está El Baron de Spiderman Acá se puede ver Munston Ya como no recibe La mandona Al polo norte Y como no recibe Tanto La luz Digo Acá nada Y todo Está todo nevado El cuerpo Se está debilitando Y demacrando Acá está Esta Me copa Como lo mata Él está Entreteniendo Y Kate Bishop Que sería Hawkeye La nueva Que dicen Que puede aparecer En la nueva De los Avengers La película Le tira un flechazo En la mano Y ¿Cómo es esto? Y este le pega Una piña en la mano Y le clava la flecha En el corazón Y la mata Muy bueno La verdad que este Medio sangriento Y ahí Termina que todos Los soldados De ella la agarran Y desaparecen Lo único bueno Es que en el final Acá 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 Es lo que tiene que ver Con Old Man Logan Dicen Después de 100 Intentos Pudieron reproducir Como se llama El suero del Capitán América Y ahí aparece Y termina ahí Y ahí la próxima Va a ser con el Baron Sim Así que esto es muy bueno La verdad No tan buena como las otras Pero lo recomiendo Y este es el cómic Que estuve esperando Que la verdad Marble Brin Lanter Solo por eso Grant Morrison Agarró ¿Cómo se llama esto? Acá te puedes ver el cómic A A A Linterna Verde Va a ser una tirada Creo que de 30 40 cómics Así que vamos a esperarla Pero ahí está La verdad que El cómic me decepciona un poco Como siempre Grant Morrison Mucho texto Mucho para leer Cuenta la historia De que están buscando A Los otros Linterna Verde Están buscando A unos fugitivos Nada Nada interesante Como para avanzar la historia Les muestro los dibujos Los dibujos también Yo esperaba Uh, mirad esto El Batman que se ríe Va a tener su propio cómic Escrito por Scott Snyder El que escribió Metal Ese sí lo voy a comprar Ni me salga Bueno, es más Si lo vieron en uno De mis videos anteriores Lo muestro cuando él está Con la Liga de la Injusticia Y acá empieza Dice Intergalactic Policía Intergalactic Ah, y ahí está Viste que ahí está Le habían sacado la linterna A él Entonces está sin poderes Nada Y le encuentra unos mutantes Viste Que son a los mismos Que se le habían escapado A los otros Marciano, digo Que se le habían escapado A los otros linterna verde Y le prestan una linterna Y ahí agarra Y recupera el poder Y acá, viste Está peleando con el chabón Y dice Vos sabés quién soy yo Ok, saben quién En pelear Y como es reconocido A todos Dicen No, no, disculpá Y se rinden Todos los Todos los marcianos Y todos los enemigos Pues saben Que es Hal Jordan Ahí aparece Pero bueno Después se va hoy Le dicen que La típica de Oa Que el libro Que ellos siempre Pudieron ver el futuro Y por alguna razón No lo están viendo ahora Pero descubrieron algo Ahí está Podés ver Dice Una fuerza En la zona negativa Que es de donde venía El antimonitor Y dice Y hay alguien Que nos va a destruir Y acá lo muestran Y no sé quiénes son Estos chabones No sé bien Pero ve Es como un Hal Jordan Están de otra dimensión Y ahí termina Y te muestra Un cover De lo que se viene Ok Coming soon Va a volver Con Green Arrow Las mejores Cosas de él Podés ver A los chabones Este es loco Siempre me parece Un dibujo así De Graham Morrison Pero Ahí lo podés ver Eso es todo Pero lo que quería leer Esto es lo que me gustó Dice Yendo Verde Y le hace En una pequeña entrevista A Graham Morrison Y le pregunta ¿Qué es lo que están tratando De hacer nuevo En Linterna Verde? Lo voy a estar traduciendo rápido Dice que Linterna Verde Es uno de los pocos cómics Que no Que nunca cambiaron La historia Nada Así que ellos quieren Volver a lo básico Volver a Lo que es La policía Interplanetario No tanto Hacerse un focus Ahí en la tierra Como en todas las historias Le preguntan Que piensan De que Supongamos Kyle Rayner El otro Linterna Verde El chamón Es un dibujante Entonces tiene Cuando usa el poder El anillo ¿Cómo se llama esto? Hace tremendos dibujos O tremendas cosas Para atacar Y Hal Jordan Es más común Usa armas Manos gigantes Para pegar Y Hal Jordan Es más peleador Entonces Él solo piensa En cosas básicas Para defender Para vencer A los enemigos No es que Va a pensar Cómo matarlos O ser tan inteligente Y acá Esto es algo Que me interesa En la última pregunta Le dicen A Morrisont ¿Cómo está planeando La historia Con un dibujante Con el que nunca Trabajó como Sharp? Y Graham Morrison Dice Mira Yo lo que hago Es Hago El dibujo De la historia Yo hago El dibujo Pienso con los dibujos De él en la historia Entonces Él se lo manda Él me devuelve los dibujos Y según Cómo estén los dibujos Él puede cambiar Un poco Lo que están hablando Todo Hace una pequeña nota Que está buena Que le hicieron A Grant Morrison Y quería Y no No hay nada De recomendaciones Nada Entonces Les dejo de nuevo Con esto Entonces gente Muchas gracias Por el video No se olviden Por favor Si pueden Compartir este video En las páginas De Facebook O de Comic Book Y todo eso En las que están Siempre la gente Quiero ver Si puedo llegar A los mil suscriptores